La espera ha terminado Tenemos que intervenir ya Ladybug Ya están aquí los nuevos episodios de las aventuras de Ladybug No hay elección No te duermas y abre bien los ojos Soy Ladybug Porque el mundo del crimen necesita a quien lo pare Se han roto los perros Siempre vi ley Las aventuras de Ladybug No hay para llegar Nuevos episodios a partir del 16 de abril a las 8 y 20 En Disney Channel